¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Tenga cuidado! ¡Señora Shansandina! ¡Señora Shansandina! ¡Sí! ¡Ay, por favor, ayude a mi hijo! Lleva tres días que escucho voces. ¿Cree que algo viene por él? Cuéntame. Oiga la voz. Cada vez más fuerte. ¿Qué hizo? Nada. ¡Dígame lo que hizo! Se robó un collar de plata de una carreta gitana. Lo quisimos devolver, pero no lo aceptaron. ¿Dónde está? ¿Aquí? Tráigala adentro. ¡Dígame lo que hizo! 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 Que pasas a los cielos santificados. Y que bendigas el... ¡Oh, niño! ¡No! 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 ¡Dios mío, no! ¡Es todo vivo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos. ¡Cuidado! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ayúdame! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Nos vamos a encontrar nuevamente.